Este es el Palatino, hay una feria aquí de juegos, artesanal y vainas así exclusivas, en el Palatino de la 140 con séptima se consigue su Sega Mini y su Nintendo Mini, el Sega está en 160 y el Nintendo no, se me olvidó preguntar, en el Sega hay 208 y en el Nintendo 620 juegos y esto es hasta el sábado del, hoy que día es, hoy es, bueno, hasta el 12 de, es hasta el 12 de octubre que está este, esta feria